Ah, ok Ah, vamos para arriba, sin más Oh, combate contra el rival Y no he curado Eso es combate contra el rival, ¿no? Hostia, pues no he curado Tú Combate contra el rival y no he curado Se me van a pasar de nivel algunos Tiene 3, empieza con Bonsly Que es la prueba De Sudogudo Planta roca, Sudogudo Monstry, no lo sé, supongo que Planta roca también Está a nivel 18 Uff, como tenga algo muy efectivo Algo tipo lucha o algo, estoy jodido Vamos a hacer el Spike Setter Vamos a tirar Las púas, y espero que Sin si no aguante, no sabía que había combate contra el rival Ahora, estímulo Uff Desde que tengo a Queso Estaba a punto de la muerte ya dos veces Vale, estímulo No sé de qué tipo es Creo que no es tipo lucha Porque hubiera sido muy efectivo Y me hubiera matado Con una de púas tóxicas Vamos bien Vamos a sacar ahora A Raticate Vamos a poner a doble Danza Espada Y para matar a los demás Que salgan rápidamente Sacamos a Ratava A nuestro Raticate Golpes Furia Vale, me quita 4 por golpe A no ser que sea golpe crítico Creo que me puedo permitir setear un Danza Espada 4 Me ha hecho el número máximo de golpes Que son 5 Ya tengo mala suerte Ya es mala suerte Danza Espada Si sale algún Si salen 5 golpes Furia Y uno es crítico Me mata Pero bueno Estímulo Aguanta Vale, lo aguanta bien Se come la valla que le había equipado Que le cura 10 Y en este turno le voy a tirar una poción Para asegurar Porque me gustaría tirar otro Danza Espada O empezar ya a pegar Si eso Pero no sé que va a venir después de esto Así que Vamos a tenerlo en 53 Golpes Furia Si hace solo 2 He hecho bien en curar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 Que mala suerte 4 Ha vuelto a hacer 5 Ha vuelto a hacer 5 Que mal Otra poción Da igual Otra poción No puedo usar a nadie Solo Scrafty tío Tenía que haber atacado con Raticate Quería un setup perfecto Y podía hacer un setup perfecto Al final Me ha reventado Estímulo Vale Necesito matar al Al bicho esto cuanto antes Beso amoroso Más guillotina El combo de De Tyrex De Scrafty Dormido Ahora puedo Gastar un turno Mientras está dormido En tirarle una poción Al Raticate Otra vez Ah Pues si acaso Necesito hacer algún cambio O algo O bueno no Voy a Voy a jugarme a matarlos a todos Con Scrafty Lo único que se me va a pasar De nivel Probablemente Voy a jugármela Guillotina Robustez Mierda Y se ha despertado Llave Corsair Es muy eficaz también Golpe crítico Fuck Y es solo su primer Pokémon Estímulo Es solo su primer Pokémon Vamos a hacer Viento Plata Y lo mato Potenciame 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 Con dos Potenciame Golpes Furia Otro Viento Plata Y a ver si me potencia todo Si me potencia todo Da igual lo que me saque Que lo voy a matar Se me va a pasar Kundal De nivel Pero es lo que hay Vale Kundal gana 223 Todavía no se pasa Ah Sin si no sube Al 17 Sin daquil Puede que no se me pase Porque sin daquil Va a dar poquita experiencia Se envenena Con las puestas Tóxicas Y vamos a hacerle Concha Filo Muy efectivo Puede que no se me pase Kundal de nivel Si el siguiente Es un Caterpie O algo así No se me pasa Porque sin daquil Me va a dar 265 Y Infernape Se me pasa Se me pasa Porque Infernape Está completamente evolucionado Y me va a dar Muchísima experiencia Que putada tío Vamos a hacer concha Filo Y vamos a matarlo Antes de que Necesite hacer algún cambio No es one shot Pero con el veneno Quizá Se muera Niebla clara O sea que no me ataca Ah no Si que es un ataque eso No es muy eficaz Y con el veneno Se muere Se muere Se muere Se murió O sea que las puestas tóxicas Del queso Del sinsino Han sido útiles En este combate 925 Tenemos que dejar A Kundacel En la caja Porque se me pasa De nivel Pero al menos Hemos sido capaces De hacer el combate Sin perder ninguna vida Ha sido una putada Porque casi la lió Pero Lo hemos conseguido Y me cura Así que no tengo que volver Al centro Pokémon Perfecto Me da un Zauri Que no se lo que es A ver si me dice lo que hace Se me puede encontrar Ojetos ojo Se ve uno cerca Y me dice unidos Y te indica Donde está Objeto muy cerca Super Ball Vale pues Lo llevaremos equipado Todo el rato Aunque Yo que se Llevar las antenitas esas Parece como muy raro Vale Combate contra entrenador Vamos a ver Ahora estoy curada Así que puedo usar a todos Porque el colector Red Guardo desafía Tiene dos Y saca Blastoise De golpe Tengo brazo pincho Así que el Sinsino Va a ser bueno aquí A lo mejor que me mate De one shot Que si no Sería una putada Vamos a hacer brazo pincho No voy a cambiar Y a ver si retrocede Si retrocede con el brazo pincho Estaría muy bien Anticura Vale No está bien igual Es bueno Actuli Es bueno el queso El Sinsino Crítico a buenas horas Pero Ganamos el combate 768 Sube al nivel 18 No recuerdo que ataques tenía El Visar Pero Tipo Bicho Acero creo Es peligroso Si tiene algún ataque Tipo lucha y demás Vamos a hacer Brazo pincho No Tenemos que cambiar Creo Necesitaba el giro fuego Contra el Visar Pero bueno Me voy a curar un poco Voy a mirar Luego a ver si tengo La Gloria Ball Y a ver si tengo El revistimiento metálico Que tenía antes La velocidad afro Ha aumentado mucho Porque con el Esporagodón Con la habilidad que tiene En vez de Bajarme las estadísticas Me las sube Así que Malamar Con una habilidad Bastante buena Carga parábola Taque eléctrico Que se cura Ok Vale ¿Ves este drenaje otra vez? Y vamos a ver si Ahí está Acabamos con el combate Si tengo la Gloria Ball Y el revistimiento metálico El ladrón funciona Y va a ser muy útil En todo el bloque No tengo el revistimiento metálico Creo que no lo vamos a tener Creo que no funciona El ladrón Vale Y vamos a volver Por aquí por la izquierda Creo que podía capturar En la ruta 103 De hecho sí Porque es ruta nueva Casi Se me pasa una captura Gente A ver si pican No pican Vale Y el siguiente Pokémon De ruta es Que sea algo bueno Tío Oh Me encanta Un primit Es un Pokémon Que me gusta mucho Lo malo es que Ya tenemos a Scrafty Del mismo tipo Más o menos Este es lucha puro Vale Vamos ahí Una Dos Tres Capturado Tenemos al primit Normalmente se lo Le doy mi nombre a Zubat Golbat O Crobat Pero este Este va a ser Yo Pero Vamos a mirar Primero la 103 Si hay hierbas Capturaré aquí Tenemos combate Contra entrenador Fuera turbo Vamos a ver Vamos a ver Que nos saca Señorita aroma Azucena Tres hacia Tiene uno Y es macujita Tipo lucha Bueno Pues he abierto Iba a decir Menos mal que no Pero he abierto Con Shinsino Que es tipo normal Así que tengo Un desventaja de tipo Vamos a mantenernos En el combate Pero si ya me hace Un ataque tipo lucha Es posible Que me mate Dale un brazo pincho A ver si le hago Retroceder Porque soy más rápido Retrocede Vale Pues combate Totalmente perfecto Actual Que eso es bueno Con brazo pincho Si es más rápido Hace retroceder Y tiene Púas Es bastante bueno Ganamos el combate Vamos a volver A meter el turbo Y vamos a investigar Por aquí Porque como haya hierbas Estamos capturando ya Combate doble Tenemos ahí No puedo subir Por aquí A una Vale Con corte Puede ser interesante Vale Esto nos da acceso A las dos vallas Pero actualmente No nos saltamos El combate doble Así que vamos a Comentir con nuestros dos Son dos tipos normales O sea que como saquen algo Lucha Estoy jodido Monferno Y Asilio Si tienen algún tipo De lucha De asilo El Monferno F Pero bueno Vamos a empezar Vamos a quitar el turbo Vamos a poner La escena Que ya estaba bien puesta Se me olvidaba de cambiarlo Brazo pincho En el xileo Que va a ser muy efectivo Le puede hacer retroceder Y En el zibola Por si sobrevive Y nos quitamos a uno De en medio Vale Empezamos con brazo pincho Le he quitado la mitad de la vida Y con el zibola Debería matarlo de golpe Eso es Vale Nos quitamos uno de encima Y ya Es dos contra uno Con 393 Subimos al 20 Como pego antes Puede retroceder también Daño secreto Casi lo mata De one shot Y además Le pone a dormir De golpe O sea Actual y con daño secreto El Ojo que el sinsino Es muy bueno Con lo Pues Daño secreto Y brazo pincho Es muy bueno Si Otro combate No tenía ni que cambiar la escena Vale El Pokéfan Miguel Saca Donfan Tipo tierra Tipo tierra roca Si no recuerdo mal Puede tener robustez Así que mucho cuidado Puede tener robustez Vamos a hacer Brazo pincho A ver si Aunque tenga robustez Le hago retroceder Super eficaz Retrocede No le he quitado mucho Este Donfan Es muy bueno En En defensa física Parece Aligerar No le hemos echado Retroceder Aumenta su velocidad Pero sinsino Debería seguir siendo Más rápido Que Donfan Brazo pincho Sigo siendo más rápido Así que combate Completamente Dominado Pero puedo pescar Yo también Así que vamos a tener captura Pero antes Vamos a hacer El combate contra el entrenador Porque va a ser el entrenador Eso es Y en la 103 No había hierba Pero si vamos a poder pescar Pescador Landor está desafía Vamos a ver Cual Saca Saca Landon Tipo agua Eléctrico Una combinación de tipos Muy interesante La de Landon Ojo con la cortina Plasma Que no puedo dejarle Atacar ahora Al Landon Guillotina Es más rápido El Landon Para evitar el ataque He fallado dos guillotinas Vamos a ir Tenía que haberle tirado A Bofetón Lodo Que es muy efectivo Con Ladrón igualmente Le quito bastante Pero con Bofetón Lodo Quizá le hubiera matado El one shot Bofetón Lodo Y le bajo la precisión Si sobrevive Igual sigue No Bueno sigue dormido Pero Garra rápida Se activa Y No lo mato Ojo Le bajo la precisión Pero podría haberlo matado Con Ladrón Vale Hace finta Tampoco es tanto Vamos a tirar otro Bofetón Lodo Tira la cortina Plasma Esto se ha ganado Así que vamos a meter Un poco de Turbo Y vamos a ir al siguiente Porque tenía dos Autoestima Tyrex A Tyrex Al matar A un rival Le sube mucho el ataque Y saca Dusknoir Pero yo ahora tengo El ataque muy subido Y tengo la ventaja De este tipo Porque Dusknoir Creo que era Sinestro Fantasma O algo así Me parece Así que Vamos a hacer Ladrón Porque lo demás No le afecta Básicamente Muy efectivo Y con el ataque Muy aumentado La habilidad De Creo que si tengo Que elegir entre Primip Que es el nuevo Vendetta Y entre Tyrex Que es este Scrafty Por la habilidad Se va a quedar Scrafty Porque su habilidad Es muy buena Primer Pokémon De ruta Que va a ser Justo he cambiado La escena Y la tengo De volver a cambiar Primer Pokémon De ruta Que es Univir Ojo Ojo Que tenemos Univir Si lo evolucionamos Por felicidad Puede ser Tanto Umbreon Como Espeon Como no sé Qué más Y he visto Una piedra De estas Llenas de musgo En la que Podemos evolucionar A A Libby De planta Que no me acuerdo Como se llama A Libheon Por felicidad También Al Pokémon Tipo Este A Libby Tipo Ada Que no me acuerdo Ahora mismo Como se llama Y si tenemos Piedra Trueno Agua O fuego Depende De lo que necesite A Vaporeon Jolteon O Flareon Y Vamos Que Capturar Univir Es lo mejor Porque Ahora voy a poder Agatarlo A lo que necesite Si tengo un equipo Y me falta Un Pokémon Tipo Fuego Pues Si consigo Pillar Una piedra Fuego Lo evolucionamos Se debería capturarlos Fácilmente Uno Dos Tres Capturado Este que tiene Ah Tiene MTs No debía haber gastado Mi pasta Ojo Ojo Que dices No debía haber gastado Mi pasta Porque Si ahorro Puedo comprar Puño Incremento Coladragón Terratemblón Radiocargo Me puedo arrepender Si el combate Se me complica Pero Voy a ir directamente Al gimnasio Sin entrenar Ok Tienda de bicis No es que Esta es la tienda de bicis ¿Tengo para una bicis? Me la va a regalar Bici de carreras Y acrobática Ah Supongo que la de carreras Es más rápida Y la acrobática O simplemente Serán skins Voy a pillar la acrobática O sea que aquí Conseguimos la bici Y ya podemos ir Por el carril bici En la que habrá Bastantes combatientes Entrenados Supongo Ah Ahora bien Ah Esta es ruta 118 Aquí supongo Me puedo capturar Vale Ahora si El siguiente Pokémon es Vamos a ver Ojo Este me gusta Un Skolipede Bicho veneno Tengo muchos bichos Uno Dos Tres Capturado Ahí estamos Ok Creo que vamos a pelear Primero contra él Así que Sí Vamos a pelear Contra él Lo malo es que Se me van a pasar De nivel Se me van a pasar De nivel Solo tiene uno Resi What the fuck Solo tiene uno Pero es un legendario Es un Resiram Cualquiera que pelear Contra él Se me va a pasar Tipo Dragón Fuego Me parece Resiram Y yo tengo Un hada Hasta drenaje Ojo Un legendario Con un ataque Con drenaje Esto va a ser jodido Antes de cambiar A John Ackles Al Cliffable Voy a intentar A paralizarle Con impactrunos Danza lluvia Ojo Vale Ahora los ataques Eléctricos Tienen más potencia O sea que Mi impactruno Le va a quitar más Lo único que no le va a quitar Una mierda igualmente Lo paralizo A la primera Lo paralizo A la primera Esto está muy bien Vale Ahora podemos No sé de qué tipo es Espero no haberla cagado No Vale No le he cagado Está paralizado Así que va a ser más lento Vamos a hacer Beso de drenaje Todo el rato Y así si él se cura Yo también me curo Y en los turnos En los que él no puede atacar Porque está paralizado Lo malo es que Yo no le quito nada No le quito nada Hasta drenaje Se va a curar más De lo que le quito Todo el rato Necesito que la parálisis Surta efecto Actual Me hubiera salido mejor Dormirla ahora Con Malamar Pero bueno Vamos a pegar con ladrón Por staff A ver si le quito bastante Y de momento Tiene Tiene la mega piedra De Blaziken Ojo que no sé Qué ataque ha hecho Golpe crítico Tiene la mega piedra De Blaziken Lo malo es que Con el ladrón O sea Está bugueado En el roundlock Y no me da los objetos Que dice que me da Pero bueno Vamos a usar Una poción A ver si lo paralizo Y demás Estoy quedándome Sin pociones A ver si no Me vuelve a hacer Ese ataque Crítico Que me ha hecho Paralizado Bien Vale Deja de llover Vamos a pegar Con ladrón otra vez Voy a pegar Primero A ver si le hago yo Un crítico Tío Paralizado otra vez Bien Doble turno De parálisis Si le hago un crítico Ahora lo mato Y digo No No lo mato Hasta el drenaje Hasta el drenaje Perdón Me ha quitado 12 Me la puedo jugar Si me hace el ataque Antes y vuelve a ser crítico Me mata Pero Como voy a pegar yo primero Si a no ser que falle O lo que sea Debería matarlo Y lo mato Lo malo es que Malamar Se me va A pasar De nivel Frodo se me va a pasar De nivel Justo Sube al 22 Ha estado yo creo A punto de no De no subir Pero Si Ha estado Se me ha pasado Por muy poco A Joel Que sube al 21 Y otro Pokémon Que tengo que Otro Pokémon Que tengo que Guardar en el PC Porque se me ha pasado Del 21 F Pero bueno Ahora sé Donde está el gimnasio Creo que es mi rival Pero no Vale Y me da Golpe roca Lo primero Lo primero que va a ser El gimnasio Vamos a hacer el gimnasio Y luego vamos a seguir explotando Por cierto En la ruta de la derecha Capturé Pero en la ruta de la izquierda No Así que en la ruta de la izquierda Capturaremos Vale Vamos a hablar con el papo este Tipo eléctrico Bueno Está randomizado Da igual Y esto va a ser Supongo que un Puzzle Ah Vale Entiendo Bueno Vamos a hacer el primer entrenador Vamos a hacer el primer entrenador A ver cuántos tiene Y a ver cuáles son Tiene dos Y tal Está liando desafía Y saca Volcarona De golpe Yo he abierto con Escolipede O sea que es malo Porque Volcarona Es bicho fuego Y yo soy bicho veneno O sea Si me hace un ataque tipo fuego Estoy jodido Tengo sorpresa Doble equipo Y a defender Ah Voy a hacer sorpresa Con el Legacy El Legacy No había visto Que estaba a punto de subir Al 21 O sea que no va a aguantar Todos los Los combatos previos Ah Voy a hacer doble equipo A ver si soy más rápido Sí Soy más rápido Plancha Ah se me ha olvidado Gente recordadme Pues se me olvida Que al final de este combate Tengo que Poner las animaciones de combate Que las destribue para entrenar Fuck Me quitan más de la mitad de la vida Pero ahora Scrapti Va a estar vetado Va a estar al 22 Voy a hacer el gimnasio Con nadie Plancha voladora Ok Vale Tengo algo con Con Ledian Para ganar al Volcar Creo que yo que os he Solía hacer golpe crítico Ledian es más rápido Vamos a matarlo Lo malo que voy a tener que cambiar Sí o sí De primera es un Volcarona Ya me han jodido gente De primera es un Volcarona Que encima Va a hacer que el Scrapti Se me pase Y este Me va a dar un wow Experiencia Buah Tyrex Se me pasa Vale Tyrex vetado El Scrapti vetado Y el Legacy Sube al 21 No lo he quitado mucho Vale No le echo retroceder A ver si le hago retroceder ahora Por supuesto No me estoy pegando mismo Rayo gélido No te pegues 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 Vale La confusión no me afecta En ninguno de estos turnos Rataba se pasa Rataba no se pasa Por un pixel No le puedo usar más No le puedo usar más Porque se me pasa Es una putada Porque ahora mismo Tengo todo el mundo al 21 Y 4 al 22 El Arkeops O sea Y todo lo que se me pasaron ayer Los 3 campos se me pasaron ayer Más el Scrapti Vale Entonces hacemos esto así Esto así Abrimos la puerta Vaya merda Si es que me ha hecho remolino El Volcarona Y ahora no tengo margen Me ha dado 800 de experiencia Así que estamos jodidos Hay al menos 2 entrenadores más Se me va a pasar gente Se me va a pasar gente Si o si A no ser que sean todos Ratatas o algo O Caterpits Mis Magius Pues mira Este me va a dar también Muchísima esperanza Esperanza Experiencia Joder No se ni hablar Vamos a quitar el Turbo Vamos a hacer Bola Sombra Va a ser muy efectivo A Turin hemos abierto bien aquí Pero el Queso se me va a pasar de nivel Cabezazo Ataca en el siguiente turno Pero en el siguiente turno Va a estar muerto Eso lo tenía uno Si no Tengo Rataba se me ha quedado A 5 de experiencia De pasárseme de nivel Y ahora El Queso Se me va a quedar A un combate De pasárseme de nivel Me subió directamente Al 21 a los 2 Y al Scrafty O sea A todos al 21 Los que tenía el 20 Aposta para Para este setup Y al Scrafty Al 22 Y hay otro combate más Actual ya hay un montón De combates previos aquí O sea Que es una putada esto Saca a Cliffable Cliffable me va a dar Mucha experiencia Pero A Manetrit Debería ser capaz De no subir de nivel Ahora El EGASY Es Escolipede Yep El EGASY Escolipede Lanzamugre me ha quitado Bastante Hasta que Cliffable Está duro Ojo Si no lo mato ahora Me puede matar Del a mi Pero no quiero cambiar Concha filo No Envenenado He perdido una vida Y he perdido El Doki Para una vez Que me la juego Tío Para una vez Que me la juego Y me sale mal Yo que soy Super ultra Conservador Siempre Y para una vez Que me la juego Me sale mal Vale pues Manetrit Muerto Se me queda A un golpe Se me queda A mi A un PS Que sobrevivía Pero es que luego Me lo envenena Digo bien Me he salvado No se que Y luego veo el veneno Y digo Fuck Vale mierda Uno se me pasa de nivel Pero me da igual Vamos a ir a guardarlo En la caja Vale Vamos a hacer este combate Y ya con lo siguiente Supongo que será el líder Así que Quitamos el turbo Y Tarrista Isma Saca Ferrazón La evolución de Margarita Ah no Eso era Forreter Siempre me confundo Con el nombre ese Vale Esto es Planta Acero Yo tengo Nada Contra esto Porque tengo un ataque Bicho que no es efectivo Y un ataque veneno Que es Directamente inmune Así que vamos a hacer el bostezo Y cuando se duerma No quiero cambiar Bomba Lodo No quiero cambiar Vamos a hacer acoso Golpe Casi me he quitado Toda la vida Hijo de puta Debería dormirse En este turno Se me había olvidado Que tiene un punto a cero O sea Devuelve daño Con todos los ataques físicos Vale Ferrazón Se duerme Casi pierde otra vida No se me va a pasar Con este Pero si con el siguiente Aunque Ferrazón Se me pasa con el siguiente Porque no puedo cambiar Y se acaba el nidorino Tengo una mínima esperanza De que este nidorino No me dé mucha experiencia Tengo una mínima esperanza Lanzarrocas Debería ser muy efectivo No Me confundí Era tierra No roca Vale Vale pues A pata de ignia Y al pozo Pata de ignia Y al pozo Las dos vidas De los streams anteriores Casi perdidas En cinco minutos O sea Todos los dos Tres streams anteriores Prim se me ha pasado Prim era Actual y mi mejor Pokémon Yo creo De los que me quedaban Sin pasárselo Ha habido un montón De combates Pero ellos Es que debería ser El líder Lo siguiente Vale Espérate A ver Ahora muevo la roja Y ya Oh pero para mover la roja Tengo que estar dentro Ahí está Y sí Ya es el líder Del gimnasio Ojo Se viene Se viene gente Se viene Esta vez Ya no hay más combatos previos Ya no se me va a pasar Nadie más Vamos a abrir con Vamos a pasar el diálogo Con turbo Eso sí Y se viene La tercera medalla Hemos perdido justo En los entrenamientos previos Una vida Por no poder hacer cambios Por Me pasaba con la experiencia Al final se me han pasado Todos mis mejores Pokémon De nivel O gran parte De mis mejores Pokémon De nivel Así que llevamos un equipo Un poco de circunstancias El Subat y el Spinda No tenía plenado traerlos Ni al Cliffable Pero Me he tenido que adaptar Un poco Así que es el equipo Que traemos Y es el equipo Con el que Vamos a tener que ganar Eriko Líder de gimnasio De ciudad malvalona ¿Cuántos tiene? Saca a Poliwag ¿Pero cuántos tiene? Poliwag Es un opening Bastante Asequible Para mí Porque voy a sacar Al Jekes Y voy a hacer sorpresa Tiene tres Voy a hacer sorpresa Y luego le voy a matar De un colmillo Venenoso Así que sorpresa Incluso puedo aprovechar Este Poliwag Para hacer seis doble equipos Y ya me paso la Llamasfera tiene Vale pues Se va a matar a sí misma Así que voy a hacer Seis doble equipos En VT Vale Tiene ataque de fuego Justo el puto Poliwag En serio Mierda gente Se me olvidó Sorry de nuevo Porque Vamos a tener Otro combate Contra líder de gimnasio Sin Animaciones Y ya van dos gimnasios Dos líderes de gimnasio Que hago Con esto quitado Gente Que putada Pero bueno Tenemos como cinco doble equipos El Legacy Sube Geodude O sea Me va a tocar Un combate Súper fácil Súper Súper fácil Ah Por si acaso Vamos a meter Una defender Ya que tenemos Cinco evasiones Pues me aumento Además la defensa El Legacy Cambia a tipo agua Bueno Lo tendré en cuenta A defender Y ahora soy Súper evasivo Y súper defensivo Se me dan O sea Es imposible Que el Legacy Pierda el combate Por tres Tengo por cuatro En todas las defensas Y Por cinco En evasión Es imposible Perder ya Así que Colmillo venoso Voy a tardar un rato En matarlo Porque no le quito nada Pero no voy a cambiar Ojo Casco dentado Casco dentado O sea que me devuelve El daño Vale Como me está devolviendo El daño Voy a Potenciarme a tope Y me voy a tirar Una poción Ya tenemos la evasión En por seis Y aún así me está dando El hijo de puta Y vamos a esperar Que el Veneno lo mate A defender Defensa y defensa especial Super Clemencia Vamos a esperar el Veneno Me sigue dando Con seis evasiones Vale Yo de un muerto El líder del gimnasio No está siendo Ya no porque tenga La estrategia perfecta Sino porque Me está sacando Pokémon de mierda Ahora viene El legendario Jamask Vale Un Pokémon Que es No evolucionada Tampoco Pues el líder del gimnasio Es una mierda El líder del gimnasio Está siendo Una mierda Vale Momia por enjambre Ah Masique Vale El líder del gimnasio Ha sido Jodidamente Ah Triste Ojalá Baton Pass Con el Elegasi Si el Elegasi Pilla Baton Pass Ah Le quito sorpresa Meto todo esto Y luego se lo pasa A un primi O a un Scrafty Se lo pasa A un Scrafty Que además De chitarse Defensa Defensa Especial Y evasión Cada vez que mata Se chita El ataque Sería O sea Si ahora mismo Baton Pass Es una MT Porque si la puedo comprar A este líder del gimnasio Ha sido bastante decepcionante Pero En su gimnasio He perdido Una vida En su gimnasio He perdido He tenido que perder Una vida Así que Bajamos de 12 a 11 Y ahora Líder del gimnasio Derrotado Medalla conseguida Volvemos a subir a 12 Perdí al Manectric Perdí a Doki Pero Conseguimos pasar el gimnasio Sin ninguna complicación Muy muy fácil Y ganamos Una vida más Así que La vida Que perdí La recuperamos Justo ahora Vamos a cambiarlo rápidamente Que si no Ganamos la medalla A saber Cual No se como se llama Medalla eléctrica Tochunga Del Pokémon Rubio Ganamos la vida Ganamos Voltio Cambio Que es una MT Buenísima De princess Trabajamos A ver De una Trabajamos De una Trabajamos Del Pokémon De una Trabajamos A ver De una Trabajamos Equipo корпus